Aunque no ha pillado a nadie por sorpresa, la muerte de José Antonio Labordeta ha sido recibida con dolor y tristeza en todos los sectores de la sociedad. En Teruel, esta ciudad que lo acogió en la década de los 60 como profesor de Geografía e Historia, que disfrutó con su música y que agradeció sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, no ha sido menos. La familia de Chuntaragonesista hablaba así, de quien ha supuesto un ejemplo a seguir en su carrera política, pero también como persona. Yo he tenido la suerte de compartir con él varias etapas de la vida. La primera, que fue muy importante para mí, es en el Instituto entonces Ibáñez Martín, ahora Vega de Alturia. Fue profesor mío a finales de los 60, dos cursos de Geografía e Historia, prácticamente en los primeros años de él aquí en Teruel. Y fue un hombre poco convencional como profesor y muy especial, muy agradable, muy tratable, muy respetuoso con los alumnos. Y luego, pues que, aparte de conocimientos, que era su obligación, sin adoctrinarnos para nada, en una sociedad tan oscura como la turolense de finales de los 60, nos iluminó el camino de la tolerancia y el camino de la libertad. Y aprendimos cosas que luego de más mayores las hemos ido, digamos, rumiendo, prosigando. Allá donde iba, la bordeta pregonaba su condición de aragonés y no dejaba de reunirse con todos los paisanos que acudían a sus conciertos. Para muchos de ellos también fue un orgullo compartir las listas electorales en el año 2003. En su línea de apoyar a Teruel fue de 21 para respaldar la candidatura que en aquel momento encabezaba Pepe Navarro, en la que yo también estaba y estábamos muchos que lo conocíamos y que habíamos compartido con él esfuerzos, ilusiones e inquietudes. Sobre todo para nosotros ha supuesto un referente claro y en su corazón, a pesar de ser de Zaragoza, siempre tuvo a Teruel muy presente. Yo creo que tenía más hueco del que territorialmente nos corresponde en su corazón y lo demostró. Yo creo que nunca se había oído hablar tanto de Teruel en el Congreso de los Diputados como en los años de la bordeta. Y eso nos da la esperanza, aparte de la tristeza, la esperanza de pelear su ejemplo, su obra, su música. Y sobre todo su personalidad. O sea, su carronería y ese saber estar y quedar bien. Y de hecho se ha demostrado ayer la cantidad de gente que no tiene nada que ver con Chunta, que lo apreciaba y que lo quería. Y por supuesto a los de Chunta nos ha dejado ahí un hueco. Que esperemos rellenar todos trabajando un poquito más y con su ejemplo y su carisma. Un carisma que ha dejado una huella que los miembros de Chunta velarán para que no se borre con el paso del tiempo. Independientemente de que el canto a la libertad se declare o no himno de Aragón, para muchos ya lo es de manera oficiosa. En su momento nosotros sugerimos que podía ser. Él decía que si fuera, nos lo comentó muchas veces y creo que también lo comentó en los medios de comunicación, que si el canto a la libertad fuera el himno de Aragón, pasaría como la Asturias Patria quería, ¿no? Que ya no se podría cantar en determinadas fiestas. Pero bueno, es un himno, efectivamente, que conoce todo el mundo, que cantaría todo el mundo con una letra y con una música sin desmerecer a la actual, pero desde luego mucho más popular. Independientemente de que se convierta en el himno de Aragón, oficial, yo pienso que es el himno de Aragón y casi de España, ¿no? Es una de esas canciones que conoce gente joven, gente mayor y, de hecho, pues ayer vi un programa donde salieron todas las versiones que se han hecho sobre ese canto a la libertad y llamaba la atención que está en rock duro, casi heavy metal, ¿no? Pues cantaba en algún conjunto esa canción. Si no la declaran inoficial, da igual, está ahí y perdurará, yo creo, para siempre, como su figura. Desde luego en Teruel no le olvidaremos.